Petróleos Mexicanos cancelará la exportación de hasta 436 mil barriles por día de exportaciones de crudo posiblemente en abril, para buscar el próximo arranque de la nueva refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco. Ello equivale a 46% de las ventas al exterior que realizó la empresa estatal en promedio durante el mes de febrero. El valor, si Pemex deja de exportar este volumen de crudo al precio promedio de la mezcla mexicana durante marzo, que fue de 74.86 dólares por barril, no obtendrá del mercado internacional ingresos por 32.6 millones de dólares por día, y si ejecuta este recorte a lo largo de todo el mes, lo que dejaría de percibir del exterior sería 979 millones de dólares. Este volumen fue visto por la agencia Reuters en un documento interno de la estatal. Las cancelaciones reducirán las exportaciones, serían para los tres tipos de crudo, maya o pesado, el buque insignia de México, de 122 mil barriles diarios, ITSMO, de 247 mil barriles por día, y el Olmeca en 67 mil barriles diarios, según el documento.